gran placer que tenemos hoy para escucharla. Va a hablar sobre los aspectos nutricionales para conservar y recuperar la estructura y densidad de nuestros huesos. La doctora Claudia Maroncelli es médica egresada con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, especialista universitaria en medicina interna y medicina del deporte, especializada en trastornos alimentarios y obesidad en la Asociación Médica Argentina. Es fundadora y ex jefe de la División de Medicina del Deporte del Hospital Militar Central y fundadora de A mover la vida, encuentro saludable para pacientes. Claudia te escuchamos y otra vez gracias por formar parte de este webinar. Gracias a vos Alejandro por la presentación, para mí es una bendición poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a avanzar rápidamente en esta exposición en donde me pareció importante analizar un poquito las proyecciones estimadas de la población de adultos mayores para el 2050, proyecciones prepandemia porque sabemos que después de esta pandemia la población salimos todos más enfermos, pero sabemos que mayores de 65 años para el 2050 serán un 23% de nuestra población, así que es un número interesante. Y la esperanza de vida proyectada en hombres en este censo y en mujeres fue de 73 años y para las mujeres 80 años de edad. Por lo tanto, si analizamos esta patología a lo largo de todo el transcurso de nuestra vida, evidentemente tenemos mucho trabajo para hacer constituyendo equipos multidisciplinarios y fundamentalmente bien educados y bien formados. Como bien se estuvo hablando, nuestro músculo hoy forma parte de la definición de salud, dado que produce una conversación metabólica con todos los órganos que figuran ahí a través de la secreción de más de 6.000 mioquinas, por lo menos hasta ahora descritas, lo cual hace que esa conversación metabólica permita analizar el diseño precioso y humano y maravilloso que es el cuerpo humano, que verdaderamente funciona como este equipo de Fórmula 1. Necesitamos estar bien vinculados, ese Batman y Robin, estar trabajando en equipo, los profesionales fundamentalmente en pro de la salud ósea de nuestra población. Y los objetivos de esta charla es recordar factores que pueden afectar la nutrición del adulto mayor y vincular los nutrientes esenciales con la salud ósea durante el envejecimiento. Y es sabido que hay muchísimos factores que pueden afectar la nutrición del adulto mayor, empezando por la insuficiencia del aporte, lo cual un punto clave a mi entender es comer solo la soledad que siente esta población en muchos casos. Otro, la manera de conservación y cocción de los alimentos que hace que el aporte de los macros y micronutrientes se puedan perder. Y también una de las cuestiones en nuestro país muy importante a tener en cuenta es el factor económico de esta población. Por otro lado, empiezan a haber disfunciones en la digestión y absorción de los nutrientes. Y para mencionar solamente algunas, empezamos a producir menor factor intrínseco, un factor necesario para la absorción de la vitamina B12. Disminuye la producción de ácido clorhídrico, importantísimo en el hecho de generar ese equilibrio ácido base necesario para poder absorber mejor los nutrientes vinculados con la salud ósea. Por otro lado, tenemos la disbiosis intestinal, esa alteración de la microbiota que va disminuyendo la diversidad a medida que vamos envejeciendo. Y para hacer mención solamente de una de las bacterias, esta, la lactobacillus helveticus, interviene en mejorar la absorción del calcio y es fundamental considerar que esa diversidad de la microbiota es clave en la nutrición del adulto mayor. Por otro lado, podemos utilizar en forma alterada esos nutrientes a través de las enfermedades crónicas e interacciones de fármacos nutrientes que sabemos muy bien que en esta etapa de la vida la mitocondria con su producción de radicales libres con mayor efectos oxidantes son causales de la inflamación crónica leve productora de muchas enfermedades. Por eso es un blanco de trabajo también esta organela tan importante y la polimedicación de la población adulta mayor que en general estorba tanto la digestión como la absorción como el transporte de la utilización de los nutrientes incorporados. Y para eso empecé analizando la necesidad de mejorar esa permeabilidad intestinal, ponerla a punto para absorber lo que es positivo para nuestra salud y tratar de evitar una hiperpermeabilidad que va a generar el pasaje de tóxicos y un montón de sustancias, entre ellas bacterias, que pueden generar mayores complicaciones para la salud. Y este aminoácido no esencial y sí condicional porque lo requerimos en grandes dosis que es la glutamina, es indispensable para la salud del enterocisto, es precursor de la síntesis proteica e inhibe su degradación, por eso también se usa muchísimo en deportología post-entrenamiento, es inmunomodulador y a nivel puntual de lo que yo quiero marcar que es el intestino, es el nutriente para las células intestinales, mantiene sana la barrera intestinal, disminuyendo la hiperpermeabilidad intestinal y evita la traslocación bacteriana, generadora de muchos complejos e inflamatorios leves crónicos. Bien, no sé qué pasó con esto. Si no Claudia, salí de pantalla y volví a poner. A veces pasa por ahí algún botoncito. Ah, perfecto. Gracias María. A ver si de esta manera podemos continuar. Disculpen. Es como que se aumentó el tamaño, ¿verdad? Bueno, vamos a volver a salir. Si no Claudia, volvél a abrir y si no pasala de la otra forma sin abrirla. Exacto. Que queden más chiquitas. Porque seguramente se desconfiguró algo de la proyección. Algo pasó. Pero se ve bien. ¿Se ve bien igual María? Sí, sí, sí. Se ve bien. Bueno, les pido disculpas, pero bueno, no sé qué es lo que ocurrió. Bueno, hablando de la glutamina que tiene evidencia B con respecto a este suplemento para mantener la integridad de la mucosa intestinal, estas son las dosis propuestas y en general se recomienda el consumo con esta finalidad antes del almuerzo y antes de la cena. Bien, con respecto a la interrelación que va a tener una vez absorbidos los nutrientes con la salud ósea, desde ya la generación y calcificación ósea de la matriz es el principal objetivo de la nutrición y luego las repercusiones endocrino-metabólicas sobre las células óseas que han desarrollado todos mis colegas excelentemente. Lamentablemente el juego de imágenes no se puede ver de esta manera, sí, pero bueno, por lo menos el contenido estará. Entre los nutrientes esenciales para la salud ósea, yo cuando veo esta imagen hago referencia a este equipo de Fórmula 1 porque hay un montón de componentes desde lo nutricional que tiene que trabajar en equipo para poder llevar a cabo esta remodelación ósea a favor de la generación del hueso, la resorción óptima para generar nuevo hueso y mantener un balance equilibrado. En esta etapa de la vida eso obviamente no ocurre y como han hablado, calcio, fósforo, flúor, magnesio, sodio, zinc, fitoestrógenos, la vitamina A, B, C, la vitamina D, yo voy a referirme a las proteínas, vitamina K que es una de las vitaminas que a veces nos olvidamos dentro de la necesidad para la salud ósea, los polifenoles y también los omegas. De los calcios obviamente ya sabemos que pueden ser de origen animal y vegetal, lo han dicho la licenciada anteriormente y fundamentalmente lo más importante con respecto al calcio es la interacción medicamentosa que altera el pH y altera la absorción del calcio intestinal o bien la eliminación urinaria del mismo. Pero quiero hacer referencia a la vitamina D y puse el sol como central porque sabemos que es el componente más importante para la activación de la vitamina D, pero no solamente la luz ultravioleta sino el calor generado por esa luz es lo que va a activar la producción de vitamina D o activación inicial de la vitamina D a nivel subcutáneo. Por otro lado también se mencionó la importancia de las proteínas y en esta población durante muchos años se daba un aporte proteico actualmente evidenciado insuficiente. Se decía que podíamos sobrecargar la función renal, generar un hiperfiltrado proteico a nivel renal y daño renal. Hoy sabemos que ese aporte de 0.8 miligramos por kilogramos de peso por día en un adulto mayor es más que insuficiente y también tenemos que analizar, como vamos a ver después, bueno, 1.2, 1.8 y en algunos trabajos se hablan hasta de 2 gramos por kilogramos de peso por día. No solamente es necesario el aporte proteico sino las proteínas con los requerimientos calóricos adecuados valorados para esa población. Porque si hago el aporte proteico correcto con un insuficiente aporte calórico, la formación de la matriz ósea y el crecimiento óseo no van a estar produciéndose adecuadamente. Acá dentro de las proteínas puse este color, el colágeno, porque es una de las proteínas que van a constituir esa matriz osteoide, esa red donde se va a poder desenvolver toda la fisiología ósea tan compleja como estuvimos viendo. Hoy la recomendación diaria de adultos mayores de proteínas es 1.2 a 1.5 gramos por kilogramos de peso por día en la mayoría de los estudios investigados. Ahora bien, también tenemos que sumar otro factor importante que es un metabolito de la leucina, que es la hidroximetilbutirato, que es indispensable para la salud muscular, de la cual va a depender la salud ósea. Este elemento que se obtiene a partir del metabolismo de la leucina, hoy viene suplementado, y tenemos en este punto que pensar en la nutrición de la masa muscular para mantener una buena conversación metabólica con el hueso. Por eso sabemos también que hablar de nutrición corporal o orgánica no tiene que ver con la nutrición muscular, porque hay tiempos donde uno puede aplicar algunos suplementos nutricionales o micronutrientes o macronutrientes especiales que tenemos que contemplar para que rápidamente esa proteína llegue al lugar que queremos, que es la masa muscular. Así que bueno, les pido disculpas realmente porque acá teníamos los polifenoles, que es otro de los elementos necesarios en la salud ósea, que es fundamental, actúa por distintos mecanismos. Uno de ellos estimula la osteoblastogénesis. Otro mecanismo es regulando el balance entre los radicales libres y los antioxidantes. Hay algunos trabajos que marcan que el envejecimiento al aumentar la producción de radicales libres produce también un efecto favorecedor al desarrollo de la osteopenia y a la osteoporosis. Y ahí entra en juego nuestra mitocondria que si envejece o empezamos a atrofiarlas o a autofagiar esas mitocondrias, vamos a tener consecuencias muy delicadas con respecto al balance redox. Y acá la vitamina olvidada, la vitamina K, que es sinérgica de la vitamina D. La vitamina K se activa gracias a algunas bacterias de la microbiota intestinal y es muy importante porque va a estar la absorción del calcio y el uso del calcio a nivel de la salud ósea. Y vienen otros nutrientes, omega 3 y omega 6. Y acá estos nutrientes también requieren de un balance. A veces uno lo simplifica diciendo que los omega 3, que son ácidos grasos de cadena larga, son o tienen efectos antiinflamatorios frente a los omega 6 que tienen un efecto proinflamatorio. Son necesarios ambos, obviamente, pero en este equilibrio el ideal es 1 a 1. Lo que se recomienda actualmente es 1.4. Pero la población de occidente está completamente desequilibrada, es 1.25. ¿Y qué hacen estos omegas con respecto a la salud ósea? También efectos como figuran ahí antiinflamatorios, antioxidantes, y también es importante en el depósito y la mineralización de la matriz ósea. Por lo tanto, necesitamos este equilibrio y este aporte nutricional para también sumar a todos los otros nutrientes que venimos hablando. Bueno, y acá vamos a jugar un poquito, a ver si lo puedo correr. Tiene que ver con el hueso gordo, que Alejandro habló, María habló, si lo corro se me va de la pantalla, lamento mucho, no sé qué pasó, pero bueno, vamos a ver si lo puedo bajar un poquito. Y empieza en algo propio del adulto mayor, envejecimiento pasivo. Ese envejecimiento pasivo aumenta el tejido adiposo. Y existe una relación inversa entre la adipogénesis y la osteoblastogénesis, tal cual explicó la doctora Larraude hace unos minutos. Por lo tanto, frente a esta relación aumenta la grasa de la médula ósea, engordo el hueso, fíjense la grasa cuántas complicaciones nos trae, y al engordar el hueso, estorbo ese vínculo tan íntimo entre el músculo y el esqueleto, lo cual va a ir en deterioro de la dinámica y de la biomecánica musculoesquelética, llevando a mayor sedentarismo. Y entramos en esto, la sindemia. Obesidad es la combinación de epidemias al mismo tiempo. Y hoy estamos hablando mucho de pandemia, pero en realidad estamos sufriendo una sindemia. La obesidad, sin duda, osteosarcopenia es la otra epidemia, y obviamente se suma este estado de COVID, la pandemia de COVID, que nos va a hacer salir de esta situación con una población mucho más enferma de la que entró. Por eso es tan importante que el equipo interdisciplinario trabaje en mejorar esta situación. Y otra cosa importante, que vienen eras de pandemias de distinto tipo. Por lo tanto, si no cambiamos el presente del niño obeso y el sedentario, la proyección del futuro está complicada. La osteoporosis del adulto mayor se empieza a resolver en la niñez, y yo diría también, como también alguno expuso, en la vida intrauterina. Ahí es donde deberíamos empezar a trabajar. Para finalizar, considerar a los adultos mayores como población de riesgo de desnutrición oculta. Eso lo tenemos que tener presente siempre. Segundo, en la Argentina la deficiencia que se han observado a través de la última encuesta nutricional es de hierro, calcio, zinc, fibras, vitamina A, C, D, B12, omega-3 y omega-9. Casi todos intervienen en la salud ósea, entre otras funciones. Cuando se valora cuidadosamente la dieta, revela que muchos adultos mayores tienen deficiencias en vitaminas D, C, B12, A y calcio. Ya me queda menos. Se recomienda la incorporación de suplementos nutricionales para suplir carencias multifactoriales junto a una buena selección de alimentos y luego, siempre luego de una adecuada valoración del estado nutricional. Y para terminar, para mí a esta edad, es muy importante la vinculación de estas tres vitaminas. La vitamina A, B y C. Abrazos, besos y caricias. Y no solamente tiene que ver con un impacto emocional, familiar, psicológico, como lo quieran llamar, sino que se sabe que después de 10 segundos a 20 segundos de estar abrazado, se libera esta hormona, la oxitocina. Que si bien no hay trabajos aplicados en el ser humano, los trabajos que figuran ahí son de laboratorio experimental y en ratas, se ha visto que la aplicación de esta hormona en ratas mejora la remodelación ósea, mejora la producción del soporte y sostén de la matriz osteoide. Y de esta manera estaríamos también, a través de un simple abrazo de 10 segundos, que estamos, digamos, desnutridos en estos momentos de abrazarnos los unos a los otros, liberando esta hormona que potencialmente, obviamente faltan muchísimos trabajos experimentales y en humanos, podría estar ayudándonos aún más en la salud de nuestros huesos. Comer bien para envejecer mejor es el mensaje. Sumado, obviamente, a esta pareja que está moviéndose, sí o sí. El adulto mayor tiene que estar en movimiento y eso se adquiere desde la vida intruterina. El hábito se adquiere ahí. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias.